Mucho argentino en Miami Ah bueno, cuando alguien argentino se me tiran al cuello La foto, la foto, la foto Viste, además todo el mundo tiene foto en la cámara ahora, en el teléfono No, ahorita estamos fregados Desde el Blackberry ese y la cosa Ya tú no puedes ir para ningún lado Que siempre hay una cámara Siempre hay una cámara Ya hay que portarse bien, porque siempre la cámara está ahí Es increíble ¿Qué te parece la madrina que te... Qué buena madrina Mi amor Te llamo, te llamo ¿Cómo para allá de regreso? ¿Puedo que ya? Tiene la misma voz Oíme la misma voz Oíme la misma voz ¿Sabes qué? Hacían planos además de toda la familia FUKUSHIMA第一原子力発電所の3号機と4号機 このままの状態が続きますと Ojalá te vaya, bueno, como a tu padre Ay, amén, amén Amén, amén Tiene la voz ¿Puedo que ya? ¿Puedo que ya? ¿Puedo que ya? ¡Ay, amén, amén No, 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 me fui un ratito a llorar ahí atrás Oíme la misma voz Me fui un ratito a llorar ahí atrás ¿Puedo que llorar ahí? Sí, porque me daba a cosas ¿Puedo que llorar en cámara y decidirme? Pero a mí me encantaba como toda la familia le contaba Toda la familia le contaba Lo cantaba como dandole fuerza Como apoyando Como apoyando hasta la más chiquita Como apoyando hasta la más chiquita Fukushima第一原子力発電所の 3号機と 4号機 Puedo que llorar así